Buenas noches, buenas noches, bienvenidos, bienvenido, buenas noches. Buenas noches, señores y señores, queremos agradecer a todos ustedes de que estén con nosotros. La verdad que yo viví en una nación al payaso Rucho y a Macumba, al payaso Rucho y a Macumba, que un día ellos iban a llenar un lugar así. Y esta noche, yo sé que ustedes vinieron por el payaso Rucho y por Macumba, yo lo sé, yo lo sé. Se los dije, se los dije que no me iba a llenar, se los dije. Hoy tenemos mucha diversión, mucha diversión, tenemos alegría, tenemos mucho baile. Hoy se presentan esta noche, nada más y nada menos que el Supershow de los Vázquez. Fuertes aplausos para ellos. El grupo La Tentación de María. Fuertes aplausos para ellos. Y al mismo tiempo, el grupo Implacable del Golfo. Este es el grupo de llamada para el grupo de La Tentación de María, que ya están listos para subir. Los amigos que están llegando, les pedimos por favor. Hay mucha gente afuera, muchísima gente afuera. Hay mucha gente afuera que quiere estar. Ahorita vamos a ir acomodándolos, agradeciendo a los que llegaron temprano, a todos ustedes por haber llegado. Estamos esta noche con una gran agrupación. Sean bienvenidos. La Fiera 94.1 FM y La Boteca Show pudieron lograr reunir a tres agrupaciones para divertirlos esta noche. Ellos son La Tentación de María. Gracias, buenas noches. Comenzamos. ¿Qué suena para ti? ¡Sabroso! ¡Venga! 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 Que calor, que calor, que calor, que calor que tengo ya me levanten las manos como yo En mi cara me la canto, por cuando me lo das, por cuando me lo das Y va a perder ahí, y va a perder ahí, y donde me lo das Que calor, 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 que De pronto hubo venido más cerquita de mí Un día una culebra mirándose a mí Yo grité, aire de la culebra Yo grité, aire de la culebra Yo grité, aire de la culebra ¡Vamos! Me voy, me voy, me voy Un día de estaré Un día estén por el tiempo por el tiempo y no haré Un día de estaré Un día estén por el tiempo por el tiempo y no haré La culpa es de mí La culpa mía es el fin No la culpa es el de que ves Y no es el de mí Un día una culebra mirándose a mí Y no es el de la culebra mirándose a mí ¡Vamos! 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 ¡Vamos!